Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a las y los diputados e integrantes de este comité, así como a los ciudadanos que nos ven a través de la señal de Canal Parlamento a esta segunda sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, misma que se desahoga atendiendo a lo dispuesto por las normas orgánicas aplicables por este Poder Legislativo. Por lo que a continuación, para dar inicio al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico para ser lista de asistencia a efecto de comprobar el fórum legal. Como solicita el diputado de la presidenta, procedo a tomar lista de asistencia en las y los integrantes de este comité. Diputada Rocío Alíjar Tejada. Presente. Diputada Mara Robles Villaseñor. Diputada Claudia Sáenz Rodríguez. Diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. Presente. Diputado Eduardo Ron Ramos, acento. Diputado Carlos Villaseñor Franco. Ingeniero César Iván Silva Hinojosa. Gracias. Gracias. En representación del ingeniero César Castro, licenciado Guillermo Correa Cortés. Presente. Ingeniero Raúl Uranga Lamadrid. Licenciado Arturo Antonio Río Jorge. Presente. Maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco. Licenciado Osunzomar Cota Rubínez. Y el de la voz Gerardo Lujillo Veda. Perdón, creo que de los organismos empresariales sabemos algunos representantes. No nuestros presidentes, nosotros somos los titulares. Es Guadalupe, representante de Coparmés. Así es. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Informo, presidenta, que se encuentran diez de los catorce integrantes existiendo en consecuencia por un regalo para sesionar. Es cuando solicitaba. Muchas gracias. Esta presidencia somete a la consideración de este comité de la justificación de inasistencia de la diputada Mara Roble, quien ha entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia en votación económica, se pregunta si se aprueba la justificación propuesta. Se declara la existencia del correo legal para sesionar siendo las doce con catorce minutos del día martes, quince de marzo del año veinte a veintidós, destacando, por lo tanto, que las resoluciones que se tomen serán válidas y de observancia y obligatoria. Pasando al segundo punto previsto para esta sesión, aprobación del orden del día, mismo que les fue entregado a cada uno de los integrantes previamente, solicito al secretario técnico de lectura al orden del día. Como lo indica la diputada presidencia, procedo a dar lectura del orden del día propuesto para esta sesión. Número uno, registro de asistencia y declaración del correo. Dos, aprobación del orden del día. Tres, lectura, discusión y votación del acta de la sesión anterior. Cuatro, revisión de la agenda de trabajo. Cuatro punto uno, presentación del plan anual presupuestado de adquisiciones. Cuatro punto dos, presentación del plan anual de trabajo. Punto cinco, lectura de acuerdos y comisiones. Cinco punto uno, acuerdo interno. GAPS, diagonal cero cero cinco, diagonal dos y veintidós, que autoriza la compra directa de diversos bienes y servicios. Punto número seis, asuntos varios. Y siete, clausura de la sesión. Es cuanto, diputada presidencia. Gracias, secretario técnico. A continuación, para levantar la votación del orden del día, solicito quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse en manifestarlo levantando su mano. Aprobado el orden del día. Respecto al tercer punto del orden del día, lectura, discusión y votación del acta de la primera sesión ordinaria, esta presidencia somete a su consideración comitir su lectura en virtud de haber sido circulada con anterioridad. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Aprobado la misión de la lectura del acta. Aprobado la agradecencia de la lectura del acta referida, someto a su consideración el contenido de la misma y en este momento se pregunta a los y las integrantes si quieren realizar alguna observación a la misma, sírvanse en expresarlo en este momento. No habiendo observaciones al respecto, se pregunta si es de aprobarse el contenido de la misma quienes estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Respecto del cuarto punto del orden del día, revisión de la agenda de trabajo someto a su consideración el numeral tres punto uno que contiene el plan anual presupuestado para participaciones conforme a los artículos veinticuatro, por acción cuarta, cuarenta y tres, cuarenta y cinco numeral uno de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicio del estado de Jalisco y sus municipios, con el objeto de dar cuenta y pueda ser publicado por la unidad centralizada de compras en el sistema electrónico de compras gubernamentales, así como en la página del internet del congreso del estado. En el mismo orden someto a su consideración el numeral cuatro punto dos referente al plan anual de trabajo del comité de adquisiciones propuesto por el área técnica, integra las aportaciones, que se integraron las aportaciones que nos hicieron llegar. Por lo que, si alguno de los presentes desea hacer un comentario u observación al respecto de los numerales cuatro punto uno o cuatro punto dos, sírvase expresarlo en este momento. No habiendo observaciones al respecto, someto a su consideración la votación para su aprobación en conjunto de los numerales cuatro punto uno y cuatro punto dos del orden del día, por lo que solicito al secretario técnico levante la votación correspondiente. Como les dije, diputada presidenta, consejo de levantar la votación en su conjunto de los numerales cuatro punto uno y cuatro punto dos, por lo que pido a los integrantes de este comité manifestar el sentido de su voto. Diputada Rocío Aguilar Tejada. A favor. Diputada Mar. Diputada Claudia Gabriela Sara Rodríguez. A favor. Diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. A favor. Diputado Eduardo Ron Ramos. A favor. César Daniel. Representante de César Iván Silva. A favor. Licenciado Guillermo Correa Cortés. A favor. Maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco. A favor. A favor. Me informo, diputada presidenta, que se inscribieron siete votos a favor. No, José Guadalupe. Ah, perdón. José Guadalupe, representante de Coparnes, en el sentido de tu voto. Sí, a favor. Corrigiendo, diputada presidenta, se obtenieron ocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Responde. Gracias, secretario técnico. Con ocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprueba en su conjunto de los numerales cuatro punto uno y cuatro punto dos. A fin de desahogar el quinto punto del orden del día, esta presidencia somete para su consideración el acuerdo interno marcado con el número CAC 005-2022 para autorizar a la unidad centralizada de compras la adquisición directa de dieciséis bienes o servicios realizados en el transcurso de esta legislatura, amparadas en los artículos cuarenta y tres y setenta y tres, perdón, y setenta y cuatro de la ley de compras gubernamentales en el mismo sentido. Se contempla autorizar la adquisición directa de cinco servicios que vencieron o están próximos a vender en tanto, se realiza la licitación pública correspondiente por el tiempo comprendido del término de su vigencia hasta el treinta y uno de mayo del año en curso. Por mencionar algunas, se contempla el arrendamiento de una bomba de agua para el edificio Juárez, el reemplazo de un vidrio para el tercer piso de dicho edificio, y la compra de la compra de prueba para la detección de COVID diecinueve sobre los servicios que destacan las licencias contra amenazas informáticas. Este acuerdo fue circulado a ustedes previamente para su análisis, por lo que, en consecuencia, someto a su consideración omitir su lectura, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba su omisión. En este momento, se pregunta a los integrantes si tienen a bien realizar alguna observación a dicho acuerdo, sirvan de expresarlo en este momento para que sea osorgado el uso de la voz. No habiendo observaciones al respecto, someto a su consideración la votación del acuerdo interno CAB 005-2022, marcado en el numeral 5.1 del orden del día, por lo que solicito al secretario técnico levante la votación correspondiente. Como indica, diputada presidenta, procedo a levantar la votación del acuerdo interno marcado con el numeral 5.1, por lo que pido a los integrantes de este comité manifestar el sentido de su voto. Diputada Rocío Aguilar Tejada. A favor. Diputada Claudia Gabriela Sala Rodríguez. A favor. Diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. A favor. Diputado Eduardo Ron Ramos. A favor. Iniciado Carlos Villaseñor Franco. En su representación, José Guadalupe Pérez, a favor. Gracias. César Daniel. Iniciado Guillermo Correa Cortés. A favor. Me informo, diputada presidenta, que se obtuvieron ocho votos a favor. Perdón, perdón. Perdón. Ah, perdón. Disculpame. Maestro Víctor Manuel Sánchez. ¿Cuál es el sentido? No, no, no. Disculpame, Víctor. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Se aprueba el acuerdo interno CACS 005-2022, marcado, con el numeral 5.1. Pasando al siguiente punto del orden del día, en asuntos varios, se pregunta a los integrantes de este comité si tienen algún asunto que tratar, por favor de expresarlo en este momento. Bueno, me apunto para mencionarles un punto importante, que este comité de adquisiciones ha estado trabajando con el secretario técnico, que es el coordinador de administración, y este, el secretario general, para elaborar el plan anual, se puede decir, de compras. Lo que hoy estamos aprobando, lo que ya aprobamos fue el presupuesto, pero se está elaborando el plan anual. Y agradecerle también al equipo de la comunidad Salas, que en las políticas públicas que se están trabajando para hacer todo el desglose de lo que es el departamento de compras, daremos cuentas claras a este comité, pues a todos los integrantes del pleno, para que de la misma manera tengamos nosotros, pues, ahorros y se puedan hacer las compras necesarias y planeadas en tiempo en tiempo. En este sentido, pues, agradezco la participación y todas las observaciones que ustedes han hecho en lo que mi equipo ha estado circulando y que previamente hemos atendido. Pasamos, si no hay otro, otro punto, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las doce con veintiocho minutos del día martes quince de marzo de veinte veintidós y se declara por terminada la segunda sesión ordinaria de trabajo del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Congreso. Se he estado agradeciendo a mi compañera Gustada Gabriela y a José Guadalupe que estén conectados. Agradezco de verdad su participación a todos los que estamos presentes y por su generosa asistencia, así como a los que nos están viendo también por el canal Parlamento. Muchas gracias por su asistencia. ¡Gracias! ¡Gracias!